Bueno muchachos, como les decía, estamos a punto de anillar, vamos a anillar, pero antes de anillar vamos a hacer una pequeña comprobación de como nos quedaron los anillos, cual fue el trabajo que hizo la replicadora, vamos a ver como nos quedó la abertura del anillo en las camisas, entonces vamos a utilizar dos anillos, que son los de admisión, vamos a utilizar los anillos de admisión y los de aceite. Son estos dos, vienen tres juegos, entonces vamos a utilizar ese, vamos a meter este aquí, a ver como nos quedó la medida, a ver como quedó esto, eso, y ahí los tenemos, y ahora vamos a ayudarnos con un pistón, vamos a ayudarnos con un pistón para empujarlos y ver la medida, a ver como nos quedó esto, ahí quedó, aquí vemos, listo, ahí vemos, ya los anillos adentro, tienen muy buena abertura, aquí lo estoy viendo yo pues a ojo no, a ojo clínico, pero realmente uno hace esta clase de medidas con un calibrador, un calibradorcito de Lainas, por acá lo tenemos, aquí tenemos el famoso calibrador de Lainas, aquí tenemos el famoso calibrador, aquí está, es el calibrador de Lainas, esto tiene unas lainitas, que tú las puedes extraer, y aquí ya podemos extraer las Lainas, estas son las Lainas, para que tú puedas medir como trabaja el hielo, donde están los cilindros, entonces aquí, vamos a dar la pequeña lavadita, a las Lainas, vamos a secarlas un poquito, y estas Lainas traen unos números, esta tiene ocho, esta tiene diez, vamos a ver las medidas aquí, vamos a ver, ok, perfecto, perfecto, ahí vemos la laviguita, como trabaja acá adentro, aquí vemos la diez, perfecto, perfecto, la recticadora nos ha cumplido, ha quedado perfecto, ahí estamos, ha quedado perfecto, perfecta las medidas, en la emisión un poquitico más abiertica, y en aceite un poquitico más cerradita, ahí está perfecto, ya saben, calibrador de Lainas, preciso para calibrar válvulas, para medirle la abertura de los anillos, de cómo quedaron, a la medida que quedó este motor, entonces, ahora vamos a proceder, a colocarle los anillos, a los pistones, y aquí tenemos un pistón, la cual vamos a proceder a colocarle en los anillos, que es los que vemos aquí, rascadores, el de aceite, y el de compresión, ya saben, rascadores, el de aceite, y el de compresión, eso es la clase de anillos, que vamos a instalarle, a estos pistones, para ya luego ensamblarlos aquí al bloque, y continuar armando nuestro motor, entonces muchachos, pues, seguimos entonces armando el motor de la Kia Sportage 2, y, señores, equipo de contacto, seguimos la vuelta a la voltereta, buen día, excelente día.